Gracias, Usted. Gracias a ti. Quédate, quédate para reírnos un rato. Ahí hay un personaje, hablando del Congreso de la República. ¿Cómo le va, este... Don Guido, buenas noches. Está todo movido por allá. Bueno, ¿cómo estás, Jaime? Bueno, acabo de hacer mis gárgaras de tachuelas para conservar mi voz gruesa, esta voz de macho alfa que tengo. Me dicen en el Congreso, voz de trueno. ¿Por qué? Cuando hago mi alocución, de verdad, el Congreso retumba y se rajan las paredes. Bueno, mi querido Jaime... ¿Qué fue hoy la Comisión de Venecia, Don Guido? ¿Cómo la vio? Bueno, sí, efectivamente. Qué patelón, ¿ah? Y Karina Beteta, ¿sabes qué ha dicho? Que esta Comisión de Venecia, en vez de entrometerse en asuntos internos, deberían preocuparse por la inundación que hay en Venecia. Bueno, ¿qué podemos esperar de la congresista? Bueno, lo dije, mi querido Jaime, hace unos días, que yo tengo vergüenza, siento vergüenza de pertenecer al peor Congreso de toda la historia. Así es, así es. Esos audios es un escándalo, el fujimorismo maquinando la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero, y vemos claramente el señor, el señor de Zipán Velázquez Requesoquén, ha dicho, ha dicho de que no, no hay nada malo en ese año. ¿Cómo que no hay nada de malo, señor Velázquez Requesoquén? Eso es más falso que beso de madrastra. Oiga, don Guido, cuénteme, pues, hoy día se ha ordenado el allanamiento de dos propiedades de Pedro Pablo Kuczynski, la que está al costado de su casa, que estaba alquilada, y la casa de Cieneguilla. ¿Ha visitado usted a PPK o no? Bueno, sí, bueno, yo le tengo mucho cariño a Pedro Pablo Kuczynski, pero me parece ya una crueldad lo que están haciendo con él. Han bloqueado sus cuentas, ahora le han incautado estos dos inmuebles. Lo único que le falta es que le incauten el marcapaso y dejarlo ahí privado. Hay tanta crueldad, yo creo que no es el trato que se merece un expresidente como él, que sigue el proceso, pero ya no es para tanto. Felizmente, Pedro Pablo es un hombre muy fuerte, a pesar de todo, mantiene su sentido del humor. Me contó este último chiste, tiene el humor inglés, me dijo, dice que la hija le pregunta a la mamá, mamá, ¿has visto mi brasier? Y la mamá le dice, se suicidó, llevaba una vida vacía. Muy buen chiste. Oiga, ¿a qué se va a dedicar usted luego del término de su mandato congresal? Ya sea el próximo año, el subsiguiente, ¿va a volver al periodismo? No pienso. ¿Va a escribir sus memorias? ¿Qué cosa va a hacer? A ver. No pienso volver a ese Congreso. Ya le doy oportunidad a Chibolín, a Susy Díaz, que está amenazando con postular nuevamente al Congreso. Yo no sé dónde va a poner el 13 ahora. No sé dónde va a poner el 13. Pero no, yo pienso volver de repente a mi trabajo como periodista. Ah, ya. Y si no hay la oportunidad, de repente me cachoelearé por ahí de jaladores los micro buses. Por ejemplo, en una esquina llamando Todo Grau, Puente Nuevo, Tunga, Zucala, Guairona, Vice, pilas, pilas, pilas. Bueno, de alguna forma me ganaré la vida, pero honradamente ya no quiero pertenecer a ese Congreso. Muchas gracias, mi querido Jaime. Muchas gracias. Una lluvia de abrazos. Caramba, un abrazo, un abrazo, Guido, esa voz, caramba, qué prestancia. Guido, caracterizado por nuestro querido Hernán Bidaurre. Así comenzamos la semana. Vaya, vaya semanita. Todavía esto recién ha comenzado. Nada está dicho. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.